Hola, espero que estés muy bien. Hoy te presento la escalofriante teoría sobre el coronavirus y Resident Evil. El coronavirus mantiene al mundo entero preocupados y a la expectativa de su expansión y recientemente en las redes sociales en México se compartió una curiosa y aterradora coincidencia sobre este tema. Resulta que en China existe una empresa farmacéutica que cuenta con un logo extrañamente parecido con la empresa Umbrella del videojuego de Resident Evil. Esto no pudo pasar desapercibido por los internautas, quienes aseguran que la empresa tiene su sede principal en Wuhan, lugar donde se piensa que surgió el coronavirus. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues si bien la empresa sí existió hasta hace unos años, su ubicación estaba en Shanghai. Y Shanghai Ruiland, Baohu San Biotech Limited, se hizo viral hace unos años por la extraña similitud de su logo con el de la siniestra empresa de Resident Evil que convirtió a todos en zombies. En la ficción, Umbrella Corporation es una empresa multinacional que hace experimentos genéticos y logran crear un virus letal llamado el Viruste, que convierte a quien es mordido en un muerto viviente. Al final de todo, esto solo se queda en una gran coincidencia, y nada tiene que ver esta empresa con el virus que ha matado hasta el momento a 106 personas en China. Bueno y dime tú, ¿qué opinas de esta coincidencia? A mí la verdad me parece, pues no sé, algo muy loco, ya que esto es una saga de ciencia ficción. Yo sinceramente, personalmente, soy fanático de esta gran saga y me gusta mucho. Si el video ha sido tu creo, te invito a darle un buen me gusta, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video, gracias.